...y viendo lo que pasa en tiempo real. Esto pasa en el Congreso ahora, está hablando Miriam Bregman con la prensa. La exigencia de esclarecimiento de este hecho desde nuestros propios fundamentos, así que lo pondremos a debate, llegado el caso. Pero lo más importante es que todos nos podamos expresar. He escuchado algunos bloques políticos que dicen que piden garantías para poder venir a discutir. La garantía tiene que ser la intervención política. Acá tenemos que venir a debatir política. ¿Qué garantía? Tenemos que discutir un hecho gravísimo. Tenemos que discutir cuál fue el caldo de cultivo que lleva a estas cosas. Acá hay cosas muy serias para discutir. ¿Qué análisis hace de la movilización de ayer? Creo que, obviamente, el sector político que apoya a este gobierno, que apoya a la vicepresidenta de la Nación, tiene todo el derecho a expresarse y salir a la calle en apoyo. No tengo más que decir que eso. ¿Cómo se frena esta ola de insultos y demás a partir de ahora? Bueno, mirá, nosotros creemos, como decía Miriam, que no se da de forma aislada, acá se quiere presentar como, bueno, es un loco suelto, pero hay una campaña y hay un sector que claramente, lo hemos visto, que no han repudiado, como Javier Milei, Patricia Bullrich, que no han repudiado este gravísimo hecho, este atentado contra la vicepresidenta. Y eso en los hechos es un aval, ¿no? A que suceda esto, que se pase de las fuerzas a los hechos. Y este que se ha generado por mensajes de odio contra los sectores que se movilizan, lo hemos visto permanentemente criminalizando a los movimientos desocupados que se movilizan y que son los sectores más vulnerables. Lo hemos visto atacando al movimiento de lucha de las mujeres. Lo hemos visto atacando a los inmigrantes. Entonces, bueno, nosotros de hecho hemos recibido ataques permanentes. La palabra cabecera, el insulto cabecera de Javier Milei y compañía es zurdos de mierda, ¿no? Lo que se utilizaba en las salas de tortura bajo la dictadura militar. Entonces no podemos permitir que siga pasando esto. Y todo esto lo hacen para justamente imponer una salida ultra reaccionaria y más ajuste contra el pueblo trabajador. Eso es lo que quieren. Y utilizan la bronca... ¿Y la agresión? Perdón. Y utilizan la bronca genuina, la bronca genuina, el malestar de millones que sufren las consecuencias de los ajustes de todos los gobiernos, del gobierno anterior, de este gobierno, para instalar estos mensajes e imponer salidas aún peores para las mayorías trabajadoras. Entonces me parece que acá es importante entender este contexto que existe en el país y que la única forma de poder dar vuelta a esta situación, este malestar que sufren millones, es la organización desde la clase trabajadora, desde los sectores populares. Y bueno, nosotros hoy, como decía Miriam, vamos a estar repudiando, como ya lo hemos hecho desde el primer momento, este gravísimo atentado contra la vicepresidenta y planteando nuestra postura independiente desde el frente de izquierda. ¿Tiene un texto alternativo porque no coincide con el texto original? Sí, tenemos un texto alternativo propio del Frente de Izquierda Unidad que se ha presentado no solo en el Congreso Nacional, sino en todo el país. Nosotros tenemos bloques diputados en distintas provincias y tenemos un texto para debatir, como entiendo que van a tener las distintas fuerzas políticas. Acá lo que nos tenemos que poner de acuerdo es en un hecho, condenar el atentado a la vicepresidenta y exigir que se esclarezca inmediatamente el hecho. Eso es el punto que tenemos que tener de acuerdo. Gracias. Gracias.